La Caja Costarricense Seguro Social informó que en 14 cantones del país se registran casos de personas intoxicadas por metanol, dos de ellos en la zona sur, como son Buenos Aires y en San Vito de Cotobrus. En ese sentido, el área de vigilancia epidemiológica de la institución informó que desde el pasado 1 de octubre ya se atendieron en servicios un total de 53 casos sospechosos de intoxicaciones por metanol. De esos, 44 son hombres y 9 mujeres con un rango de edad de 22 a 79 años, 24 de nacionalidad costarricense, 9 extranjeros y 20 personas que no se han podido identificar. Se trata de casos que se vienen atendiendo desde octubre anterior cuando comenzaron a llegar a los servicios de emergencias de los hospitales públicos. La doctora Enelita Ramírez Salas, epimióloga, explicó que el metanol es un alcohol tóxico para el organismo porque el hígado no lo puede procesar, lo que produce falla a nivel ocular, renal y al final multiorgánica. Se podría decir que es un veneno. Dijo que esas intoxicaciones tienen una tasa de letalidad del 43%, motivo por el cual se hace un llamado a la población sobre los riesgos para la salud al consumir alcohol adulterado con metanol. La especialista instó a que se preste atención a los siguientes síntomas, alteración en la conciencia, ceguera o disminución de la agudeza visual, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Además, las autoridades instaron a la población a denunciar si conocen lugares que estén vendiendo este tipo de licor o si creen tener sospechas de su venta. De acuerdo con las autoridades, dentro de los registros de licores adulterados se han encontrado algunos como Fiesta Blanca, Montano, Saccheto, Casablanca, entre otras. La intoxicación por metanol puede tratarse si se le diagnostica dentro de las 10 a 30 horas de la ingestión. Para eliminar el metanol del cuerpo, los médicos deben utilizar en los pacientes máquinas de hemodiálisis. Si hay un paciente con una fuerte sospecha de intoxicación por metanol, llévelo inmediatamente al centro médico más cercano.